Tú no estás separado de mí, aunque pienses que lo estás, eres solo conmigo. Tu mente y mi mente, la mente de la Tierra, son una sola mente. Y esa mente es la noosfera, la mente de la Tierra, que envuelve con un manto invisible la totalidad de mi cuerpo, penetrando en cada ser vivo, dotando a cada uno con un rayo de espectro de conciencia viva, que se extiende desde el centro de la galaxia hasta nuestro Sol, hasta mí, hasta todos los que habitáis en mi superficie. Sois un único organismo planetario. Toda la vida es una, del mismo modo que yo soy un todo indivisible. Para todos aquellos que tengan ojos para ver, oídos para oír, y corazones que conocen desde el interior, ha llegado el tiempo en que escuchéis mi manifiesto por la noosfera. Escuchad y recitad conmigo. Yo soy uno con la Tierra. La Tierra y yo somos una sola mente. Mirad nuestros males cubiertos de basura, y ardiendo a causa del combustible perdido. Mirad a nuestros vecinos sin hogar, viviendo en busca de refugio. Mirad a nuestros hijos acuñados en las aceras, bendigando o esmerbando en la basura, en busca de la comida. ¡Gloria! ¡Gloria! Gracias.